Entramos al top 10 del ranking de mariscales de campo 2022 de NFL Latino con el número 10, Derek Dallas Carr. Que ya verán, sus números no son increíbles, pero los intangibles mostrados en el 2021, mamita. Bruno Milano, los números de Derek Carr no van a sorprender a nadie. Y quiero dejar esto claro, ¿no? Marca de 17, un equipo de las Vega Raiders, 68% de pases completos, 4.800 yardas, eso está bien, más que decente, hasta impresionante este cierto punto. 23 touchdowns, aquí es donde entra lo que podríamos entrar en un poco de polémica, 14 intercepciones. Decís, no, pero ¿cómo es que es top 10? Pero el desastre que fue de franquicia las Vegas Raiders en el 2021. Y hasta donde lo llevó Carr y compañía, pero Carr como siendo el líder de esa ofensiva y de la franquicia en general, la cara y demás, lo tienen que poner como una de esas hazañas del 2021 irreparables. Y que podría ser un cambio de página para la franquicia, que me parece, a partir de ahora y a futuro, con su nuevo contrato, sus nuevas llegadas y demás, su mejor amigo Davante Amas cayendo en el desierto y demás. Promete cosas interesantísimas, pero no se puede quitar que Eric Carr, por lo menos a mí, a mí y creo que a cierta gente, le demostró muchísimo en el 2021. Yo no era uno de sus críticos, siempre me ha gustado Eric Carr, pero ese paso, ese liderazgo, llevar un equipo, una temporada que pudieron haber echado a la basura fácilmente, llevarlo hasta playoff, impresionante desde mi lado. Sí, ganó muchos fans de Eric Carr y con justa razón. De hecho, no sé si sabías, me llegó un correo de la Real Academia Española y me dijo que en la palabra líder, ahora la descripción es de Eric Carr. Oh, wow. Sí, sí, totalmente oficial y demás. Pero sí, es que, Alonso, no hubo peor escenario. Es más, o sea, es que ni el escenario de los Jacksonville Jaguars con Urban Meyer y todo lo demás fue tan malo como el que tuvieron las Vegas Raiders. Estamos hablando de cambio de coach por escándalo, cambio en el front office, problemas con el Mike Mayock, que era el general, problemas con el dueño, problemas aquí, problemas allá, lesiones, interinatos. O sea, todo lo que estaba para traerse a una franquicia abajo, le pasó a las Vegas Raiders, las siete plagas del fútbol americano. Y Eric Carr no solo los mantuvo competitivos, los clasificó postemporada en una semana 18, donde se tuvo que pegar balazos con Justin Herbert y logró sacar el partido adelante, porque ese partido no lo ganan sin Eric Carr. Entonces, creo que, creo que nos abrió los ojos, esta temporada pasada nos abrió los ojos sobre lo que es Eric Carr más allá de lo que nos puede dar como mariscal. Vos dabas en el blanco en que ha sido un mariscal muy, lo que llaman polarizing, ¿verdad? Uno lo quieren, otro lo odian, no hay como un punto medio. Yo siempre he sido los que lo quieren más de lo que no, pero el año anterior, yo, o sea, te lo confieso, creo que me hice un fan de Eric Carr. Sí, es muy fácil hacerse fan de Eric Carr viendo todo lo que sucedió alrededor y que bien mencionabas, porque inclusive dentro de esa división que es bastante complicada, era tan fácil botar la temporada a la basura. Y eso también tiene que ver con lo inculcado por Vizsaka, que fue su entrenador interino, que mantuvo el barco unido y demás, pero obviamente el barco necesita un líder, en este caso fue su mariscal de campo. Es difícil interpretar lo hecho a nivel de éxito por Las Vegas si solo ves los números de Carr, pero luego le pones encima todos estos detalles negativos. Y que bien lo mencionas, llega hasta la semana 18, donde tiene que darse frente a frente con Justin Herbert, que para muchos es un mariscal de campo, no solo top 10, sino uno de los mejores de la liga, que fácil a la orilla, el top 5, y que podría convertirse en la cara de la NFL en años, o tal vez en meses, dependiendo de lo que termine haciendo en estos 2022. Y Eric Carr sale con la máxima, ¿no? Es decir, sale con la victoria ahí, Justin Herbert se queda afuera, y dentro de una división que tenía un equipo como Kansas City, otras cuadras complicadísimas como Denver, a Las Vegas nadie los tenía llegando a playoff, muy, muy poca gente los tenía llegando a playoff. El que dicho sea de paso, se repite la posibilidad de eso en el 2022, cuando ves que los equipos se siguen reforzando. Pero yo creo que existe un respeto ahí bastante interesante sobre ahora lo que hace Eric Carr. A mí siempre me ha parecido un mariscal de campo capaz, del cual, o sea, inclusive más que capaz, talentoso, del cual usualmente nos olvidamos, porque los Raiders han sido una de las peores franquicias del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre lo ha terminado atrapando, pero es como que si en el 2021 se... Se sacudieron de eso, ¿no? Y dijeron, no, no, o sea, ya nos toca competir. Y han hecho movimientos interesantes para que el tipo tome un paso hacia adelante ahora en el 2022, con las nuevas llegadas, con jugadores importantes también, el costado defensivo, costado ofensivo y demás, y que él pueda mantenerse en ese top 10. Para mí, Eric Carr es un talento top 10. ¿Me explico? O sea, yo lo veo jugando, y entiendo que el tipo puede poner el balón donde le da la gana. Que le ha faltado la ayuda del resto de su franquicia, estoy completamente de acuerdo, y que no me voy a engañar diciendo que es uno de los cinco mejores de la NFL, tampoco. O sea, cada uno con sus niveles. Pero sí notas que tiene un brazo donde pueda hacer lo que quiera. ¿Cómo hacemos, don Bruno Milano, para avalarlo en el 2022, esperando a que tome un paso hacia adelante? Tieniendo en cuenta que ahora ya nos puso el margen de que, ok, este es lo mínimo que puede mostrar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? No, el siguiente paso es, yo creo que meter a los Raiders otra vez en play-offs, en una división que ahora está mucho más fuerte que el año pasado, que ya era fuerte, meter a los Raiders en play-offs, creo que tiene que ser una obligación. ¿Por qué? Porque tenés a Dante Adams, porque tenés a Josh McDaniels llamando jugadas, porque tenés a Aaron Waller, porque tenés a Hunter Renfroe, que es de los mejores corredores de ruta de toda la liga, tenés dos buenos corredores, entonces, ahora está todo ahí, la estabilidad que nos puso el año anterior. También está la división ahí, ¿verdad? También la división está cargadísima, ¿verdad? 100%. No es como que están solos. Pero, pero, y entendemos que, digamos, si rankeamos, claramente por el orden en el que están incluso yendo estos rankings de quarterbacks, Derek Carr es, entre comillas, el peor quarterback de su división. Ahora, si el peor quarterback de una división es top 10, eso habla de la división, ¿verdad? Eso es una locura, porque los cuatro están dentro del top 10. Exacto. Y creo que un top 10, no importa si sos el décimo o el noveno, ves al primero y tenés que darte amanazos. Tal vez no ganés, pero tenés que darte amanazos, pues. Creo que tiene las armas, como ahora mencionamos todos los desastres. Me recuerdo lo de Henry Brooks, por supuesto. Claro, perdés a Henry Brooks, este año te llega Davante Adams, probablemente el mejor receptor de toda la liga, que además tiene ya una relación bastante buena con vos, de mejores amigos y demás. O sea, tiene que dar un paso arriba. Tiene que mejorar por mucho la cantidad de pases de touchdown, por ejemplo. Tiene que volver hasta su rate. Su rate fue el más bajo de los últimos tres años. Pasó el 2019, perdón, sí, el 2019 a 2020, por encima de 100, en el 2021 estuvo por debajo. Yo no tengo problema con eso. Te digo, no tengo problema con eso, porque a veces esas estadísticas individuales te engañan, que es el caso del último mariscal de campo que hablamos, que fue Dak. Eso es cierto. El número es impresionante. O sea, compara los números de Dak y los números de Carr, y son completamente distintos. Pero el record gana los partidos que tenía que ganar. De hecho, en los últimos dos años se ha pegado bastante bien con el equipo de Kansas City. Creo que en el 2020, si no me equivoco, les ganaron una de esas. O sea, ha sido un equipo, exacto, que se pegan, que se pegan bien. Y entonces, él está dispuesto a llevar a su equipo a un nivel más alto, que es algo que le hemos pedido a Dak, ¿no? A pesar de que sus números no lo muestren en frío. Del otro lado, Dak tiene números fantásticos, pero a la hora de la hora se queda corto. ¿Cuál de esos dos mariscales de campo, si te lo planteo así, ¿con cuál te vas a quedar? Probablemente con Derrick Carr, ¿no? Con Derrick Carr, efectivamente. Esa es la situación, y ahí es donde yo creo que le damos el beneficio de la duda para lo que viene a partir del 2022. Por eso yo a veces, digamos, una de las críticas que yo le hago a Aaron Rodgers directamente es que sus números en frío son absolutamente fantásticos, pero los pases que necesito, los que realmente necesito en los momentos importantes, me los está dando. En los últimos años, Rodgers se ha quedado corto. Aquí me devuelvo a Derrick Carr diciéndole que los números en frío no están tan bonitos, pero cuando necesita ganar, por lo menos en el 2021, uno lo hizo de tal manera. Ahora, Bruno, yo soy de los que esperaría una mejoría interesantísima de Derrick Carr con Josh McDaniels, porque McDaniels, en el play calling, lo hemos alabado aquí por años, es uno de esos tipos fantásticos, y creo que va a encontrar, por su naturaleza, la naturaleza de McDaniels es hacerlo más sencillo, la jugada correcta, no lo ha hecho así con McJones, lo hizo toda su vida con Tom Brady, y creo que con Derrick Carr puede encontrar el mismo paso. Te voy a dar un consejo de fantasy para ver si este año puedes hacerme algún tipo de competencia, porque tengo que mencionar a la gente que en la liga de NFL latino, pues el campeón lo están viendo aquí, ¿verdad? Es inevitable. Lamentablemente no es de mi lado de la pantalla. Lamentablemente no es de mi lado de la pantalla. Pero bueno, te voy a dar ese consejito de fantasy que siempre te doy todos los años para que lo tomes, te voy a dar el consejito, y no es Derrick Carr, pero es sobre su equipo. Sáltense un poquito, algunas rondas, ténganlo un poquito arriba, porque Haunted Renfro va a volar en el 2022. A volar. Solo recuerde usted lo que hacía McDaniels con Wells Welker, solo recuerde usted lo que hacía McDaniels con Julian Edelman. Ahora, con la doble cobertura que le van a tener que dar a Dante Ams, Renfro va a volar. Aquí se lo estoy dejando picando. Si usted ha sido seguido de la NFL latino, va a saber que le he dado varios de estos. Entonces, este es el consejo del 2022. Agarre a Renfro, porque Derrick Carr lo va a hacer una máquina con el play calling de Josh McDaniels. Yo estoy, ¿qué te digo? Los Raiders se me hacen un equipo complicado de presil. Ya vamos a hacer las predicciones más adelante, llegando a la temporada. Pero es un equipo que se me hace complicado de presil, porque me parece que es un equipo reforzado para playoff. Lo que pasa es que la división está bastante cabrona. Eso es inevitable. 100%. Ahora, ya para ir cerrando, Alonso, vos me decís que no te preocupa mucho el tema del rate o el tema de los touchdowns. El tema de los touchdowns, yo creo que ese es un top, es algo para poner el ojo. Ahora, como vos decís, Josh McDaniels, y tenés a dos de los mejores corredores de ruta de toda la NFL. O sea, dos de los top cinco. Si me apuro a top tres. Sí, poniéndole a Cooper Cup ahí en medio, nada más, yo creo. Y, sí, creo que ya, realmente, o sea, se supone que Garza el remoto lo hace. De acuerdo, te mencionaba que no me preocupa por, por el escenario que existió en el 2021. Es decir, le estoy dando el beneficio a la duda de Bercard, que todo lo que estaba alrededor de esa franquicia, era para que se fuera un, fuera un completo desastre, ¿no? Entonces, no es algo como que me preocupe, estoy esperando que regrese a su nivel normal, ¿no? En el 2022, ya con esta nueva llegada de McDonald's y demás, y que inclusive pueda dar el siguiente paso para convertirse en uno todavía más peligroso. Y tal vez en el 2023, haciendo este ranking, estamos hablando, no sé, de un séptimo, octavo, que se llegue al ranking del 2022. ¿Algo más, Bruno Milano? No, solamente seguir a todas las redes de NFLatino, para que puedan ver, no solo los episodios, por supuesto, de este ranking de QBs, sino también, pues, la lista ahí descendente que estamos poniendo en las redes sociales, y por supuesto, no se pierdan nada a la mejor liga del mundo, en nuestras redes sociales también. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop, y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas, columnas, pensamientos, estadísticas, historias, y documentales de todos tus deportes favoritos, y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos, y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa guión bajo X, y visítanos en narrativa x punto com. Te esperamos.